Esta sería la cóclea y aquí estarían situados, para que recordemos, los canales semicirculares del aparato vestibular. Una sección transversal de la cóclea nos daría la siguiente imagen. Si cortamos por aquí la cóclea, teníamos una imagen en forma de cinco secciones transversales. Si mirar a esto, y en el interior de cada una de las cinco secciones, hay tres cavidades. Si observamos una de estas secciones, comprenderemos mejor la estructura de la cóclea. Cada una de ellas va a estar formada, como os decía, por tres conductos separados por membranas. El primero sería la escala vestibular, el segundo conducto es la escala media y el de abajo es la escala timbánica. La escala vestibular está separada de la escala media por la membrana de Reisner y la escala media está separada de la escala timbánica por la membrana basilar. Sobre esta membrana basilar está apoyado el órgano de corti, que represento así, que es donde están localizadas las células ciliadas responsables de la audición. Estas células sensitivas van a hacer sinapsis con neuronas sensitivas, cuyos axones forman el nervio auditivo. La escala vestibular y la escala timbánica están rellenas de perilinfa, mientras que la escala media contiene endolinfa. La composición de la endolinfa difiere del de la perilinfa y se caracteriza sobre todo por la elevada concentración de iones de potasio. En esta ocasión, esta elevada concentración de iones de potasio viene determinada por un epitelio especializado situado aquí, que es la estría vascular y que está secretando iones de potasio constantemente al interior de la endolinfa, generando un potencial endococlear. Otra manera de comprender la estructura de la cóclea es dibujando esta cóclea estirada, imaginándonosla estirada. Esta sería la ventana oval y esta sería la ventana redonda. La escala vestibular sería la primera, la escala media sería esta y la escala timbánica sería la inferior. La perilinfa rellenaría la escala vestibular y la escala timbánica, que como veis están unidas en el extremo de la cóclea, en lo que se conoce como helicotrema. Y esta sería la membrana basilar sobre la que están situadas las células del órgano de corti, que son las células sensitivas.